¿Cómo se va? ¿Qué está la casa de ahí? ¿Qué onda? ¿Pero? Gracias A tu barrio ¿Aquí le damos a la casa? Adiós Me pregunto si huyen de Bolsonaro o vienen porque los bancas Bolsonaro ¿Cómo así? Claro, hablaban en portugués Me pregunto si huyen de la derecha o vienen con dinero de la derecha Ah, ok, ok Aquí hay muchos brasileños, o sea, no sé si Sí, ahora hay de todo O sea, hay muchos brasileños, hay muchos venezolanos, hay muchos colombianos Sí, pero venezolanos, ya sabemos que porque nosotros vamos viviendo de todo aquello Sí, es muy raro el tema ese Porque cuando yo fui a Venezuela viví dos años y medio allá Más allá de que tengo familia allá Yo me fui de acá porque estaba todo mal para allá ¿Y viviste a dónde? En Caracas, en Marquisimeto ¿Y hace cuánto fue eso? No, hace bastante Bastante, bastante ¿Por qué?